Con beneplácito, meridianos y turistas recibieron al Festival Internacional de las Luces, pues se suma un atractivo más para visitar el centro histórico de la capital yucateca y convivir con amigos y familia, de acuerdo con un sondeo realizado por Notivision. La neta me está gustando bastante, sí, o sea, casi casi acabo de llegar, la verdad, pero pues todo muy bien, todo muy bien hasta ahorita, estoy a punto de entrar a ver estos. Hay muchas filas, la verdad, pero es gente que llegó desde temprano y pues por llegar tarde me pasa, la verdad. ¿Te parece que vale la pena esperar? Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. Muy lindo, la verdad, qué bueno que lo han traído a nuestra ciudad, vale la pena visitarlo y mira que nosotros como yucatecos de veras estamos asombrados porque nunca habíamos estado viendo tantas maravillas que tenemos. Es un ambiente muy bonito el que de veras estamos viviendo ahorita en nuestra ciudad, le agradecemos de veras, no es que yo sea, no quiero decir la palabra, pero gracias a nuestro alcalde de veras, ha sido un trabajo muy bueno. La gente de Yucatán ya nos acostumbramos a ver lo mismo y no vemos lo nuevo, lo nuestro, la verdad toda esta cultura que nos están trayendo para que la gente conozca, pero la gente de Yucatán, o sea, la gente de Yucatán no ve estas cosas y tienen la oportunidad de ver estas cosas que no van a tener la oportunidad en otro momento en su vida. Está increíble, está muy bien. ¿Qué ya visitaste? Fuimos al Olimpo y la Plaza Grande. ¿Qué te parece? Pues es algo diferente, que no se había dado en la ciudad, está muy padre. Muy bonito, espectacular, de verdad. ¿Ya ha visitado todo y ya está recorriendo donde está? Sí, sí, vengo desde la plaza principal. ¿Y qué le ha parecido, qué además le ha llamado la atención? Divino, muy bonito, todo muy bonito, de verdad. Me han dicho que hay mucha cola en el lado del Peón Contreras y ahorita voy a ver qué tal está esta zona. O sea, por lo que me han dicho, está muy bonito y espero estar ahí con la satisfacción de que, de eso. ¿Cuál es la pena esperar y hacer cola para ver eso? Pues, para mí es algo nuevo, así que sería un lujo, por así decirlo, ¿no? Y sí, es una satisfacción para mí, algo nuevo, conocerlo. Miles de meridianos y turistas abarrotaron la calle 60 para formar parte del recorrido de este festival, que convirtió a Mérida en la primera ciudad del país en contar con este espectáculo de luz y sombras y que se ha presentado en Montreal, Milán, Moscú, entre otros países. El evento se realizará del 23 al 26 de marzo en el marco de los festejos como Capital Americana de la Cultura 2017 y del 475 aniversario de la ciudad de 7 a 12 de la noche y se cuenta con módulos de información donde un equipo de voluntarios guiará a quienes deseen disfrutar de este espectáculo con mapa en mano para elegir los puntos que podrán visitar en el derrotero que va del Centro Cultural Olimpo al Centro Cultural La Cúpula. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.